Bueno, vamos a ver la ficha que vamos a hacer hoy. ¿Qué es esta? Es muy sencillita. Mirad, debajo del puente pasaba un río, ¿te acuerdas? Que separaba una parte que no tenía nada de hierba fresca y la otra parte que tenía un montón de hierba fresca. Encima del río había un puente y encima del puente había un ogro. Bien, pues ¿te acuerdas que ayer vimos todos los animales que vivían en el mar? Pues hoy vamos a conocer a algunos que viven en el río y que tú te puedes encontrar. Eso sí, siempre que vayas sigilosamente y sin molestar a los que viven en esta casita, que es el río. Bien, mira, pues cuando conozcas a todos los animales que te voy a presentar, tú puedes seguir investigando todo lo que quieras. Y el animal que más te guste me gustaría que lo dibujases aquí. Y no vale decir eso de... es que yo no sé. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tú eliges dibujar una ranita, pues nadie va a dibujar esa ranita como tú. Nadie, 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 nadie. Entonces esa ranita será única. No estará ni mal hecha ni bien hecha. Será única en el mundo. Así es que no seas cobarde, sé valiente y dibuja con libertad. Y aquí al lado me gustaría que te dibujases a ti cuidando a ese animal tan bonito. Y por detrás, por supuesto, vas a poner tu nombre y el nombre del animal que hayas escogido. Bien, vamos a conocer algunos animales que viven en el río. Empezamos. La nutria. Mira, la nutria puede vivir dentro y fuera del río. Le gusta mucho bucear. De hecho, se encuentra muy bien dentro del agua. Y hace su madriguera, muy cerquita del río. Hace un agujerito en la tierra, con dos entradas. Una que da al bosque y la otra que va directamente al agua. Fíjate. Las nutrias son muy románticas. Y se enamoran para toda la vida. Cogen una pareja y ya no cambian nunca de pareja. Y les gusta mucho dormir abrazadas a su pareja o a sus bebés. Y ¿sabes qué pasa? Que a las nutrias, cuando se hacen mayores, les salen canas, pelos blancos, como a las abuelas y a los abuelos. Vamos a conocer a otro. La salamandra. La salamandra es uno de los anfibios más conocidos de toda España. Bueno, en toda Europa. Es muy chula. ¿Ves esos colores? ¿Sabes lo que significan? Que es venenosa. Así es que ten cuidado. Nunca toques una salamandra, aunque tendrén ganas de cogerla. Vamos a conocer el siguiente. El tritón. El tritón es otro anfibio súper tranquilito. Es muy bueno. Por eso se puede cazar muy fácilmente. Y como se caza muy fácilmente, la gente lo que está haciendo ahora es que va al río, lo cace y se lo lleva a la casa de mascota. Ahora, el tritón no es feliz en una pecera, es feliz en el río. Por eso, si conoces a alguien que quiera cazar un tritón para llevarse a la casa de mascota, recuérdale que los animales no son nuestros, que nosotros compartimos el planeta con ellos y que no tenemos ningún derecho a arrebatarlos de su hogar y meterlos en una jaula, ¿verdad? O en una pecera. Tiene una cola con una forma especial y nada moviendo su cola para un lado o para otro. Vamos a conocer a otro. La trucha. A lo mejor alguna vez has comido trucha, porque la trucha es un pez que se come. Uno de los pocos peces de río que se come. Porque los peces de río tienen muchas espinas y son muy incómodos de comer. La trucha, la trucha chica, la trucha hembra, elige al macho, elige al chico con el que se va a juntar para tener hijitos. ¿Sabes cómo? Elige al que tenga la salud más fuerte. ¿Y al que no sabes cómo no sabe? Oliendo. ¿Qué te parece? Y también se fija en las manchitas y los colores que tiene el macho, porque con eso puede adivinar si tiene la salud fuerte o debilucha. Y así consigue que sus hijos y sus hijitas también sean fuertes. Otro. El cangrejo de río. Parece una langosta, ¿verdad? Pero no lo es. Es un cangrejito de río. Cuando veas un cangrejo de río, que en Murcia hay rincones donde hay, significa que el agua está muy limpia, porque el cangrejo de río necesita que el agua esté súper limpia. Por eso, si hay una fábrica cerca que contamina el río, el cangrejo se muere o se va a otra parte a vivir. Así es que recuerda, cuando veas un cangrejo de río, célebralo, porque eso significa que ese agua no está contaminada. Otro. Mira. El sapo partero. Mira, cuida. Lleva a sus crías en la espalda. Como cuando papá y mamá te llevan a coscaletas. Puede ser igual, pero en vez de llevar a una, lleva un montón. Fíjate. Y los cuida así mucho tiempo. Las crías no se mueven de ahí hasta que están preparados para saltar. Y ya por último, mira. La ranita de San Antonio. Es una ranita preciosa, pero es tan pequeñita como una uña. De hecho, mucha gente le llama ranita de uña. Hay lagunas por España que las llaman lagunas, las lagunas de las ranas. Porque son lagunas que están todas, 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 llenas de ranitas de San Antonio. Así de pequeñitas. Y entonces vas andando y van saltando las ranitas. Y hay millones de ranitas en una misma laguna. Dile a mamá o a papá que busquen una de esas lagunas porque merece la pena. Ver esas pequeñas criaturas que además son fáciles de coger y las puedes poner en la mano. Y ver cómo pegan unos saltos. Kenny Hulk. Bueno, pues hay un montón de animales más marinos. Como las carpas, los lucios, todos los animales que van a beber al río. Como el jabalí, el ciervo, el corzo, todas las aves que van a vivir. El salmón. El salmón también es muy interesante. Investígalo. Y cuando tengas tu animal favorito, dibújalo en tu río. Y nos lo enseñas a los demás. ¿Vale? Un beso.